13 horas con 11 minutos y la Asociación de Municipalidades del Ecuador mantiene una reunión con el Jefe de Estado para establecer un mecanismo de devolución de los montos que se les adeuda por concepto de cobro al impuesto agregado. César García nos amplía esta información. Buenas tardes César, te escuchamos aquí en Estudios. ¿Qué tal Carla? Muy buenas tardes amigos que nos ven en Telediario Emisión Central. Hace pocos minutos acaba de culminar la reunión entre los representantes del Gobierno Nacional y los dirigentes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, para lograr un mecanismo que posibilite el pago de la deuda que tiene el Gobierno Nacional por 289 millones de dólares desde el año 2018 por concepto de pago de IVA. Según lo ha informado el Ministro de Finanzas, Richard Martínez, el mecanismo que se establecería comprendería tres cronogramas de pago, empezando por los municipios que tienen hasta 50 mil habitantes, es decir, los municipios pequeños, y aquí se incluiría a las 480 juntas parroquiales a quienes se les cancelará lo adeudado desde el 2018 de forma inmediata en esta semana. Un segundo pago se lo realizaría a aquellos municipios que van desde 50 mil a 300 mil habitantes, esto mediante el pago de un 10% de la deuda que existe actualmente, mediante un mecanismo planificado mediante el FINCAD, que es una modalidad que funciona mediante el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y posteriormente, para aquellos municipios de más de 300 mil habitantes, los municipios grandes, estos son siete, en total se establecerían reuniones específicas para lograr un mecanismo que posibilite ir paulatinamente cancelando lo que se les da deuda por concepto de IVA. Escuchemos las declaraciones del Ministro Richard Martínez al respecto de este acuerdo alcanzado con la AME. Vamos a hacer el pago durante esta semana de todo lo pendiente hasta el 2018, tanto para municipios pequeños, cuanto para las juntas parroquiales. Los municipios pequeños son aquellos que tienen hasta 50 mil habitantes, aquellos que tienen entre 50 mil y 300 mil habitantes son los municipios medianos, y aquellos que tienen más de 300 mil habitantes son los municipios grandes. Esos son siete municipios. En consecuencia, para los municipios pequeños de hasta 50 mil habitantes, se hará el pago de manera inmediata de lo adeudado. Para los medianos, entre 50 mil y 300 mil habitantes, se hará un esquema a través de el FINGAD, una nueva figura de FINGAD con un abono inicial del 10% de lo adeudado para que este FINGAD, que es un instrumento que genera, que se devenga a través de proyectos que se entregan al BEDE, se pueda resarcir esos valores. De igual forma, los representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador manifestaron su beneplácito por este acuerdo en la atención que está brindando el Gobierno Nacional para cubrir con esta deuda que se tiene por el concepto de IVA, y de igual forma se destacó que se han planteado algunos otros puntos que han sido acogidos por el Gobierno Nacional, entre ellos la aprobación de un crédito de 100 mil dólares para el desarrollo de proyectos turísticos en los municipios pequeños, y de igual forma la otorgación de créditos subsidiados para cubrir otras competencias que recaen en los gobiernos autónomos descentralizados. También la AME sugirió que en el marco del tratamiento de la Ley de Crecimiento Económico, se acoja la posibilidad de mantener la fórmula que está vigente para la asignación presupuestaria que reciben los diferentes municipios. Escuchemos la reacción del titular de la AME, Raúl Delgado, a continuación. Hemos considerado nosotros la importancia al ser los municipios quienes estamos también en directa relación con las juntas parroquiales que hoy mismo se les transfiera todo el IVA adeudado a más de 800 juntas parroquiales que tenemos a lo largo del país. Serán considerados cumplirán número uno las juntas parroquiales en su devolución del IVA. De igual forma, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien participó también de esta reunión con la AME, estableció también una nueva reunión que se establecería con la Agencia Nacional de Tránsito por cuanto los municipios estarían próximos a vencer su posibilidad de realizar la revisión visual de los vehículos, lo cual implicaría que presenten los municipios nuevos modelos que les permitan cubrir con esta competencia. Un tema que estaría tratándose en las próximas horas para poder solventar esta inquietud de los municipios. En el orden del tratamiento también de la Ley Económica de Crecimiento, la ministra manifestó que espera la predisposición de la Asamblea Nacional para que esta pueda tratar los puntos que favorecen a la economía y al desarrollo del país. También se realizaron anuncios importantes por parte de la ministra en relación a que en el marco de esta ley no se estaría tratando ningún tipo de reforma que tenga que ver con los institutos especiales de seguridad social, en este caso de las Fuerzas Armadas y de la Policía, los cuales no se verían alterados de ninguna forma. La ministra también dio un anuncio importante en relación a la culminación de un acuerdo de salud que hasta el momento se mantiene vigente con el gobierno de Cuba, el cual concluiría y esto ameritaría la contratación de varios médicos ecuatorianos que estarían prestos a ocupar esas plazas que queden disponibles. Escuchemos el extracto de la intervención de la ministra María Paula Roma. Existe cierta confusión de parte de las personas respecto del tema Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de la Policía o de las Fuerzas Armadas. Ratificar en esto no hay ninguna reforma, no hay nada que ponga en riesgo estos institutos y el gobierno tiene claro el papel de autonomía y la autonomía administrativa financiera que los tres institutos de seguridad social que existen en el país tienen, así que nos ratificamos en eso. El gobierno del Ecuador ha decidido dar por terminados los últimos convenios que tiene entre el Ministerio de Salud del Ecuador, el Ministerio de Salud de Cuba, cómo se llevaban adelante estas contrataciones. Lo que significaban estas contrataciones es que el gobierno del Ecuador no les pagaba directamente a muchos médicos que trabajaban en su sistema de salud, sino que le pagaba al gobierno de Cuba que a su vez les pagaba a médicos o diferentes especialistas. Cuando son las 13 horas con 18 minutos, de esta manera cerramos esta transmisión desde el Palacio de Gobierno, detalles de estos anuncios y decisiones adoptadas por el gobierno nacional en nuestras próximas emisiones informativas. Nos despedimos. Muy buenas tardes. Continúan ustedes desde estudios con más de Telediario Emisión Central. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Gracias por tu completo reporte desde la Presidencia de la República.